Este video explicará el funcionamiento de las cámaras con las cuales contarán los salones de la Escuela Superior de Física y Matemáticas para la impartición de las clases en modalidad tibia. Esta cámara cuenta con dos micrófonos bastante sensibles, tiene la característica de girar 270 grados, lo cual le va a permitir al profesor utilizar el pizarrón como una herramienta de la cual no cuenta en casa. Reconoce dos comandos básicos, el cual es para habilitar que te siga la cámara y el cual es únicamente con la mano extendida hacia el frente, el cual hace que la cámara siga al profesor en este caso. Y el otro comando es un zoom de 2x que hace la cámara para algún acercamiento. Estas son las dos funciones, de hecho igual si la que queremos volver a dejar fija es únicamente la mano y el profesor puede desplazarse y dejar la cámara fija en algún punto del pizarrón.